Bueno, hermanos, bienvenidos a la clase de Defenders Academy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las doctrinas sectarias del Adventismo. Soy el hermano Jorge Medina, de Defensores de la Fe. Pueden visitar nuestra página en defensoresdelafe.org y también encontrarnos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Vamos a comenzar con esta clase. Primeramente, cuando hablamos de doctrinas sectarias, parece que es un poquito fuerte el apelativo, especialmente para una organización que en años pasados ha sido considerada evangélica, en gran parte gracias a la influencia de Walter Martin, que era un experto en las sectas y el cual tuvo unas reuniones con algunos de los líderes de los adventistas y llegó a la conclusión de que, aparte de algunas cosas un poco extrañas, que ellos eran evangélicos. Pero, para nuestro propósito, las doctrinas sectarias son doctrinas que no se conforman al estándar apostólico enseñado por los seguidores de Cristo en el primer siglo. O, podemos tal vez decir que son antibíblicas y promueven división entre el verdadero cristianismo, y por ende son una versión apóstata del mismo, convirtiéndose en otro evangelio. Entonces, las doctrinas que son sectarias son aquellas que no se conforman a la práctica o a las enseñanzas de los apóstoles, doctrinas. Y algunas de esas doctrinas, de hecho, van a ser antibíblicas, y se convierten por esto, y por las añadiduras que le hacen al verdadero evangelio, se convierten de acuerdo a la Biblia en otro evangelio. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versos 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema simplemente quiere decir maldito. Entonces, sea maldito. Está bajo maldición cualquiera que traiga un mensaje diferente. Aunque sea un ángel del cielo, dice el mismo apóstol, y aún va más allá, diciendo si alguna vez nosotros los apóstoles comenzamos a predicar un evangelio diferente, dice él, en otras palabras, también nosotros vamos a ser anatema. tema. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de una falsa profecía. Una falsa profecía. Los comienzos del adventismo del séptimo día tienen lugar con William Miller, el cual era un prolífico estudiante de las Escrituras y utilizó varias ilustraciones. Estaba, vamos a decirlo así, prácticamente enamorado del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, y le gustaba mucho estudiar esos libros. Y estudiando todo eso, él llegó a una conclusión de que en 1843 iba a ser la segunda venida de Cristo. Esto es lo que escribe él en Signs of the Times del 25 de enero de 1843, en la página 147. Estoy totalmente convencido que en algún tiempo, entre marzo 21, 1843 y marzo 21 de 1844, de acuerdo al modo judío de computar el tiempo, Cristo ha de venir y traerá a todos sus santos con él, y que entonces dará a cada hombre conforme a sus obras. La profecía de él bastante, bastante clara. Y esta es una de las ilustraciones de los puntos de vista que tenía él con relación a 1843. Ahí podemos ver a Jesucristo descendiendo en las nubes, sobre la tierra, y ejecutando sus juicios en los apóstatas y los incrédulos. Como Cristo no vino, esto fue conocido como la decepción de primavera. Y Miller insistió el 25 de marzo de 1844 que Cristo todavía estaba a la puerta. Es decir, aunque Cristo no vino en las fechas que él había dado, él dice, no se muevan de su fe, no claudiquen de esa fe, el Señor todavía está a la puerta. Y los Milleristas explicaron la falla de esa profecía como que era la tardanza del esposo, así como en Mateo 25 dice que las vírgenes se durmieron y el esposo había tardado un poco. Y de hecho aún continuaban su ataque a otras organizaciones y a otras iglesias diciendo, ellos no aman su venida, por eso no están esperándole como nosotros. Y eso estaba en Science of the Times enero 25, 1843. Y luego viene otra falsa profecía, ya que el Señor no viene en 1843, ellos necesitan una nueva fecha. Samuel S. Snow dijo que una recomputación de las fechas indicaba que Cristo regresaría en el día de la expiación, el décimo día del mes séptimo del presente año, 1844. Entonces fue uno de los seguidores de Miller el que les dio esta nueva computación de los tiempos y decían, es que estábamos esperando mal, teníamos que esperarle durante el día de la expiación. Y ese día de la expiación iba a suceder el 22 de octubre de 1844. Ahí es donde anunciaron ellos diciendo, el verdadero clamor de medianoche había comenzado a sonar. La predicación previa, es decir, cuando ellos anunciaron que 1843 iba a ser la fecha, había sido meramente una alarma. Y esto es documentado por George R. Knight en su libro 1844 and the Rise of Sabbatarian Adventism, 1844 y el levantamiento del adventismo sabático, en la página 107. Cabe recalcar que George Knight es un adventista del séptimo día, entonces él está simplemente reportando lo que verdaderamente sucedió. Miller después de unos meses llegó a aceptar la nueva fecha. Y esto es lo que escribió en el periódico The Midnight Cry, en el volumen 7, el número 16 del 12 de octubre de 1844, en lo que equivaldría a la página 121. Ya casi estoy en casa. Gloria, gloria, gloria. Mi alma está tan llena que no puedo escribir. Mis dudas y temores y oscuridad se han ido. Veo que todavía estamos en lo correcto. Entonces, a pesar de que muchos adventistas habían perdido la fe, él todavía está aferrándose a eso, diciendo, estamos todavía en lo correcto. Ahora note que esto es unos cuantos días antes de que venga la supuesta fecha de la venida de Jesucristo. Y es entonces cuando llegamos a lo que fue después denominado la gran decepción de 1844. Varios creyentes habían vendido todo para usarlo en la proclamación de la venida de Cristo. Y esto realmente sucede con frecuencia en este tipo de sectas. No mucho atrás sucedió lo mismo con Harold Campin y sus seguidores que compraron avisos en las autopistas y pusieron que Jesucristo iba a venir en tal fecha, creo que era el 21 de mayo del 2011, y no vino en esa fecha. Luego cambiaron para unos meses después y tampoco vino. Y obviamente en este momento no sé qué es lo que están haciendo ellos. Tal vez están buscando una manera de sobrevivir de la misma manera que lo hicieron los mileristas. Esto es lo que dijo alguien después habiendo sido entrevistado por el periódico Daystar el 25 de octubre, tres días después o un par de días después de que supuestamente tenía que haber sucedido la venida del Señor. Henry Emmons es la persona y dice, Esperé todo el martes y el querido Jesús no vino. Esperé toda la mañana del miércoles y estuve tan sano en mi cuerpo como siempre. Pero después de las 12 en punto comencé a sentirme débil y antes del anochecer necesité de alguien que me ayude a subir a mi dormitorio, ya que mi fuerza natural me estaba abandonando rápidamente. Y estuve postrado por dos días sin ningún dolor, enfermo de decepción. Entonces lo que él está diciendo es esa debilidad física que le estaba acosando no era un dolor físico en realidad, sino que era la decepción de que el amado Jesucristo no había llegado conforme a las profecías, que según ellos no eran profecías de Miller, sino que eran profecías que venían directamente de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia. Este es el libro que habíamos mencionado de George R. Knight, que fue publicado cuando marcaron 150 años de la esperanza del advenimiento del Señor. Y el título es una vez más, 1844, y el levantamiento del adventismo sabático. Y la venida de Jesucristo, que fue cambiada de 1843 a 1844, luego fue movida, una movida de Cristo, del lugar santo al lugar santísimo. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Esta es una visión que fue dada por Hiram Edson, era uno de los seguidores de Miller. Y esto se encuentra en un fragmento de un manuscrito de él, y está publicado en este libro, en la página 126. Esto es lo que dice él. Que al día siguiente de que Jesucristo no vino, dice que él estaba afuera en el campo, y dice, El cielo parecía abierto a mi vista, y vi inequívocamente y con claridad que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10 del mes séptimo, al final de los 2300 días, que él por primera vez entró en ese día en el segundo apartamento de aquel santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a esta tierra, que vino a la boda en ese tiempo, y que debemos esperar por su regreso de la boda. Una vez más, lo que está diciendo es que Cristo había estado en el lugar santo desde el primer siglo, y que en esa fecha de 1844, Cristo en vez de venir a la tierra como esperaban los mileristas, lo que había hecho es entrar del lugar santo al lugar santísimo para realizar una obra que tenía que realizar ahí, y para asistir o entrar a las bodas, obviamente serían las bodas del Cordero, lo cual es bastante extraño, y que mientras durara la boda, pues la gente tenía que esperar todavía su regreso, y que no sabían exactamente cuándo esto iba a suceder. Entonces lo único que está tratando de hacer es estirar un poco la esperanza de los mileristas de ese tiempo. Pero esto es lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versos 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Y una vez más, por explicación simplemente, generalmente aquí se lee Jehová. Yo utilizo Yahvé porque está un poquito más acercado al idioma hebreo, el cual he estado estudiando por el último año, y simplemente porque está más acercado al idioma hebreo, me gusta utilizarlo en vez de Jehová. Usted puede utilizar lo que usted desee. Y entonces dice, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? El verso 22 dice, Si el profeta hablare en nombre de Yahvé, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, esto es inequívoco. La Biblia es completamente clara. Esta es la manera en que uno identifica un falso profeta. Si dice que es Dios quien está diciendo esto, y profetiza que algo va a suceder, pero no se cumple lo que dijo, entonces esa es palabra que Dios no ha hablado. Ese es un falso profeta. Es un presuntuoso. En realidad eso es lo que está diciendo la misma Biblia. No tengas ni siquiera temor de él. Porque lo que pasa con estos profetas es que una vez que uno dice, tú has profetizado en falso, ellos comienzan a profetizarle a uno que uno se va a perder y que uno está en rebelión contra Dios. Y de hecho eso es exactamente lo que hicieron los mileristas, acusando a las demás iglesias de no amar la venida del Señor. Si usted desea más información con relación a este tipo de temas, tenemos un set que se llama Refutando a los falsamente llamados mesiánicos, incluye un estudio sobre el sábado, que es este. ¿Deberíamos guardar el sábado como día de reposo? El verdadero reposo para nosotros es Jesucristo. Y tenemos escritura tras escritura tras escritura que muestra esto. Usted tiene que decidir, va a escoger el sábado de la ley o el Espíritu de Cristo. Entonces, todas estas doctrinas que hemos mencionado, el juicio investigatorio, el sábado, la autoridad extra bíblica, las falsas profecías de 1843, 1844 y todo ello, nos hacen clasificar al adventismo como una secta y una, vamos a decirlo así, una falsa religión cristiana. No pueden darle salvación porque están enseñando demasiadas cosas en contra de la Biblia, aún blasfemando el nombre del Señor cuando hacen del Creador una mera criatura. Y tratando de subir los escritos que Elena White copió de otros teólogos, como si fueran la interpretación inspirada por Dios de la Biblia.